Ustedes ya saben que detesto gastar el dinero, pero hoy vi algo en una tienda que me gustó. Conozcan a Tulum, no veo por qué, pero el minino es muy bueno e inteligente. Lo único que le gusta hacer es maullar y hacerse el muerto. Él le gusta comer comida de perro, será mejor que lo de vuelas a la tienda, no hay más espacio para eso. Tenemos mucho espacio y tengo derecho a tener un dato. Victoria ayúdame a prepararle una cama para dormir. Tulum, sube a ver tu nueva casa. Tulum, Tulum, ¿dónde está Tulum? Realmente no lo sé, estaba aquí cuando Mariana estaba sacando la basura. Él estaba comiendo 50 kilos de comida para perro. Ella lo dejó ir, lo hizo a propósito, ella dijo que me regresara al gatito. Él no pudo haber ido lejos. Ja 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 ja. Vamos a buscarlo. Eres una amenaza. Se puede saber por qué tiraste mis botes de basura. La señora debió haber confundido a Greg con Tulum. Señor, todos en la disquera estamos ansiosos. Tulum, ¿por qué firmes el contrato de la secundaria? Es la cláusula del 99% para nosotros y 1% para ti. Te hace ser difícil. Vamos a duplicar la oferta. ¿Qué te parece esto? Tulum, ¿eres tú? No puedo creerlo, es una gran oportunidad. Tulum, ¿volviste a casa tú solo? Les dije que era inteligente, aunque no sea su doble. Sé que no lo ha hecho a propósito. Yo me pregunto por qué se me escapó.